Hoy la lucha empieza, esa es la misión Niñas me mandaron para tal acción Es la chusma peor que he visto aquí Entenderán lo que es virtud Hombres fuertes de acción serán hoy Mantener la calma en la tempestad Siempre en equilibrio y en vencer, pensar Son patéticos escuarios que entienden qué pasó Hombres fuertes de acción serán hoy No puedo casi respirar, solo pido despedirme El deporte siempre fue una decepción De miedo los va a matar Quiero vaya a descubrirme Ojalá supiera yo de natación Debemos ser cual de los torrentes Y con la fuerza de un gran tifón Violentos como un fuego ardiente Comprendiendo muy misteriosos la misión Pronto ya los unos nos van a atacar Pero si obedecen se podrán salvar Tú no sirves en la guerra cruel En vacar no hay tal virtud Hombres fuertes de acción serán hoy Por vencer, debemos ser cual de los torrentes, con la fuerza de un gran vivo. Por vencer, proyectos como un fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosos la misión. Por vencer, debemos ser cual de los torrentes, con la fuerza de un gran tifón, violentos como un fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosos la misión.